Música Si eres pobre en tu vida, si eres rico, te estás abriendo Un amigo se metió en la magia, porque por ella lo hizo Y ahora tiene dinero de sobra, porque sabes mi coña Todos le dicen en el seminario, por la coña que vivía en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos los precios No más un covil que traiga a rodear, ya lo ven con el chico de pecho No persigue el ruido y no me marchó, pero él no deja de trabajar La nostalgia va cada rato, y revisa con un ritual El recibo de veces arriba, y las cumplea como de mamá Al peligro ya se ha acostumbrado, y por eso no le temerá En un torneo se pasea tranquilo, porque guarda o por cada rato Por cosas que hiciste tan triste, y también por la pena que va En un torneo se ha acostumbrado, y en un torneo se ha acostumbrado Pero sé que se quita balón, porque aquí no hay ningún partero No se ve el bien de ningún dolor, siempre se ha acostumbrado Y cuando se viene, con las leyes o con el botón ¡Aquadón!